¿Sabías que? Después de que Jesús volviera de entre los muertos y ascendiera al cielo, ¿a dónde fue su madre? Aunque la escritura no nos da una dirección exacta, sí deja varias pistas. Por lo general es acepta que en el momento de la muerte de Jesús, su padre adoptivo José ya había fallecido. Esto dejaría a Jesús como el único familiar principal al cargo de su madre ya mayor. Cuando estaba a punto de morir en la cruz, Jesús designó a Juan, uno de sus discípulos, para que cuidara de ella. En principio parece que Juan cuidó de María en Jerusalén, tal como se menciona en el libro de los Hechos. Esto implica que al menos tras la muerte, resurrección y ascensión del Señor, María vivió con los apóstoles en Jerusalén. Según mantiene una tradición, aquí vivió María el resto de su vida, andando el camino de la cruz todos los días, rememorando los pasos de su hijo. En esa tradición, la asunción de María tuvo lugar en Jerusalén y los apóstoles fueron testigos del hecho. Por otro lado, existe una tradición que ubica a Juan el evangelista en la ciudad de Éfeso. Muchos creen que, puesto que Juan vivía en esta ciudad, la Virgen María vivió con él y que su asunción tuvo lugar allí también. Este relato se vio reforzado más tarde por ciertas revelaciones privadas de la beata Ana Catalina Emery, en el siglo XIX, que localizaba la casa de María en Éfeso. En definitiva, fuera donde fuera que viviera María durante aquellos días finales de su vida, se convirtió en nuestra madre y sigue siendo la madre de la iglesia, siempre intercediendo por nosotros ante su hijo.